La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y juntos traeremos de Él a la Iglesia Celestial que nos ayuden a pocos ofrecenos, porque realmente el Espíritu Santo venga. Señor, 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 Señor Señor, Señor, Señor. diversos horas y asigneu a cada uno el seu oficio. Vos y el Seu Centro de Tejo, el Vostro Filho y el Señor Nostro Jesucristo, que es la palabra, la fuerza y la sabiesa vostra, lo recomeu y lo dispusem todo y preveiem todo desde la eternidad. En cada ocasión doy el que nos dé. Vos feu que es el Vostro Cristo, que es la Vostra Esclésia, rica amb la vietat de gràcies i composta de diversos membres que mirablement forma d'un sol organista, temple de la vostra glòria per obra de l'Espensat.